...cerrará una racha de cinco partidos consecutivos jugando fuera de casa. Esperamos por la orden del árbitro, 12 partidos sin ganar para el... Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a resúmenes hoy. Empezamos con un partido pendiente de la Liga Santander de la fecha 2 en donde el Barcelona visitaba al Athletic Club venciéndolo 3 por 2. Iñaki Williams anotaría para el Athletic iniciando el partido al minuto 3. Y 11 minutos después Frankie de Jun asistiría a Pedri para que ponga el 1 por 1 al minuto 14. Al minuto 38 Pedri asistiría de taco a Lionel Messi para que ponga el 2 por 1. Y en el segundo tiempo al minuto 62 Antoine Griezmann asistiría otra vez a Lionel Messi para que ponga el 3 por 1 momentáneo. Cerrando el partido al minuto 90 y Kermunyain pondría el 3 por 2 definitivo. Con estos resultados el Barcelona alcanza la tercera posición con 31 puntos, con 9 partidos ganados, 4 empatados, 4 perdidos y todavía tiene un partido pendiente. El próximo partido del Barcelona será el 9 de enero en su visita al Granada. Nos vamos ahora a una de las semifinales de la Carabao Coupe en donde el Manchester City venció en su visita 2 por 0 al Manchester United. John Stones abriría el marcador para los City Saints al minuto 50 y al minuto 83 el brasileño Fernandinho pondría el 2 por 0 definitivo. Con este resultado el Manchester City se clasifica a la final de la Carabao Coupe en donde se enfrentará con el Tottenham el próximo 25 de abril. Nos vamos ahora a la Copa del Rey en donde se dio una sorpresa y el Atlético de Madrid cayó 1 por 0 con el Cornelia y quedó eliminado de la competición. El único gol del partido sería marcado por Adrián Jiménez al minuto 7 y con este resultado el Cornelia se clasifica a los 16 sábados de final de la Copa del Rey en donde se enfrentará con el Barcelona el próximo 20 de enero. En otros resultados importantes el Valencia goleó 4 por 1 al Genclano Deportivo, el Girona venció 2 por 1 al Lugo, el Huesca perdió con el Alcoyano 2 por 1 y el Cádiz venció por penales 5 por 4 al Pontevedra. En otros emparejamientos importantes de 16 sábados de final de la Copa del Rey, la Real Sociedad se enfrentará con el Córdoba, el Real Madrid se enfrentará con el Alcoyano, el Español con el Osasuna, el Betis con el Sporting, el Valencia con el Arcorcón, el Sevilla con el Leganés y la Almería con el Alaves. Muy bien amigos esa ha sido toda la actualidad del fútbol del día jueves, espero les haya gustado este video, eso es todo y adiós.